hola qué tal amigos mi nombre es luis enrique barcas y para mí es un placer estar nuevamente acá frente a ustedes el día de hoy les traigo ese curso que me han pedido tantísimo en el canal y en las redes sociales el curso de photoshop para láminas arquitectónicas esto es un curso en el que vamos a aprender diferentes técnicas de trabajo sobre planos que hemos importado desde autocad dentro de photoshop vamos a ver cómo es la manera correcta de traer ese contenido desde autocad hacia photoshop y que conserve la resolución que es que se vea totalmente nítido que podamos imprimir a grandes tamaños y sobre todo que podamos trabajar dentro de photoshop con estos elementos vamos a ver diferentes técnicas de trabajo vamos a entregar todos los pinceles disponibles pinceles que van a hacer todos estos efectos tipo acuarelas desmarcadores pinceles que están creados por mi persona que funcionan totalmente bien con todo este tipo de trazos interesantes y mejor aún te vamos a enseñar a programar tus pinceles propios lo que quiere decir que si el día de mañana tienes un trabajo nuevo donde debes aprender otro estilo gráfico tú sepas cómo programar tus pinceles la segunda técnica que vamos a ver es una técnica muy parecida al collage aplicando diferentes texturas vamos a darle vida a un plano arquitectónico que hayamos traído dentro de photoshop para que finalmente como proyecto final montemos una lámina arquitectónica donde coloquemos todo este contenido y aprendamos diferentes trucos por ejemplo sabemos que estas láminas arquitectónicas tienden a ser un poco pesadas dentro de nuestro programa pues aprendamos cómo trabajar como si fueran componentes o grupos diferentes secciones de esta lámina y que todo se vaya viendo muy bien dentro de nuestra lámina principal así que es un curso que sé que le van a sacar muchísimo provecho voy a estar pendiente a través del correo electrónico y del whatsapp tranquilos pueden escribir al whatsapp van a estar hablando directamente conmigo realmente se me hace más cómodo por allá poder enviar una nota de voz y aclarar todas sus dudas y por supuesto que hay promociones anteriormente dentro del canal siempre hemos tenido el paquete de screenshot virrey y photoshop este curso no va a estar disponible todavía dentro de la web la única manera de adquirirlo es poniéndose en contacto con nosotros a través de whatsapp y la promoción consiste en las personas que quieran adquirir screenshot virrey y photoshop lo van a tener por 75 dólares las personas que ya hayan adquirido escúchame bien el curso de screenshot 2019 y el de virrey 4.0 van a tener el curso de photoshop a mitad de precio las personas que ya hayan adquirido el curso de photoshop anterior el de retoque de personas el de retoque de render van a tener este nuevo curso de photoshop a mitad de precio esto es para todas las personas que ya hayan adquirido y el paquete en el que pueden adquirir nuevos usuarios screenshot virrey y photoshop por 75 dólares va a estar disponible únicamente para las primeras 15 personas no podemos extenderlo más va a estar únicamente para esas 15 personas estos son cursos que por de manera individual cada uno de estos cursos cuesta 50 dólares estaría 150 dólares y los vas a recibir por 75 o sea a la mitad de precio pero esto va a ser únicamente para las primeras 15 personas atención ya saben que las personas de méxico chile colombia y venezuela tienen la posibilidad de hacer sus pagos en moneda local contáctenos directamente por whatsapp y les vamos a explicar cómo pueden hacerlo desde los diferentes países así que si tienes alguna duda de los temarios de que trata el curso contáctame directamente y te vamos a estar explicando así que recuerda si lo puedes imaginar no puedes hacer un saludo amigos hasta luego chau chau